Si hablamos de las bellezas que tiene Córdoba, seguramente ustedes pensarán en las sierras, en las cascadas, en los lagos. Tenemos muchísimo para disfrutar. Pero también te cuento que hay una reserva nudista en Córdoba y que es la primera y única reserva nudista de la provincia de Córdoba. Y vamos a estar conversando. Le damos la bienvenida a Miguel Suárez, quien es el coordinador de esta reserva. Miguel, muchas gracias por recibirnos en el día de hoy. Hola Eli, ¿cómo estás? Bueno, es un placer estar con ustedes y con sus televidentes. Miguel, cuando hablamos de nudismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque decimos una reserva nudista. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad nosotros le llamamos nudonaturismo porque es una combinación de ambas cosas. Y el nudonaturismo tiene una definición dada por la Federación Internacional de Naturismo que dice que el nudonaturismo es un estilo de vida que se caracteriza por el respeto a uno mismo, el respeto a los demás y el respeto a la naturaleza. E incluye, entre otras cosas, la práctica del nudismo social. ¿Qué significa esto del nudismo social? Nudismo social significa que nosotros realizamos todas nuestras actividades desnudos, pero no desnudos en soledad, como suele hacerlo mucha gente, que en su casa puede estar desnudo. Bueno, nosotros practicamos el nudismo, o sea, estamos desnudos en compañía de nuestros amigos. Bien, bien. De quienes comparten con nosotros este estilo de vida. Exactamente. ¿Qué pasa cuando se acerca gente nueva? Cuando llega a preguntar, cuando viene con dudas, de saber si pueden recorrer la reserva, si pueden entrar, si hay alguna forma de conectarse con ustedes, ¿cómo hacen? Bueno, primero te cuento que nuestra reserva está enclavada en medio de las sierras, en el Valle de Poquilla. Bien. Desde la tranquea de entrada, que está sobre la ruta que va desde Tanti hacia Los Gigantes, los que ingresan a visitarnos tienen que transcurrir cuatro kilómetros. Desde la entrada hasta que llegan a nuestro albergue donde son recibidos. A lo largo de esos cuatro kilómetros hay varios carteles que les van indicando que en este lugar el nudismo es una práctica obligatoria. Bien. Y cuando llegan, lo recibe o yo o alguno de mis colaboradores, les explica, les da la definición que yo te acabo de dar a vos recién de cómo es nuestro estilo de vida y les contamos que si son primerizos y están en dudas, tienen un periodo de adaptación de alrededor de media hora durante el cual pueden permanecer vestidos, conociendo el lugar, viendo cómo es el ambiente y viendo cómo se sienten rodeado de otras personas que sí iban a estar desnudas. Claro. Pasado ese periodo de adaptación, tienen que tomar su decisión. Si no se sienten cómodos, no es lo que esperaban o no se animan simplemente, se tienen que retirar. Y si no, si se van a animar a vivir su primera experiencia, a partir de allí el nudismo pasa a ser obligatorio. Bien. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en la reserva? Mira, son las mismas actividades que se puede realizar en cualquier camping en medio de la sierra. O sea, hacer caminatas, hacer escalada, observación de la fauna autóctona, observación de las aves, ir a bañarse al río, tomar sol, ir a las distintas cascadas que hay en el lugar que son hermosas. Eso durante el día. Y durante la noche tenemos guitarreada, karaoke, bailamos. Bueno, todas las actividades que puede haber en un camping en las sierras de vacaciones. Contame, ¿cómo se llama la reserva? Tiene un nombre, ¿verdad? Sí, la reserva se llama Yatán Rumi, que en lengua aborigen, o sea lengua quechua, significa piedra desnuda. ¿Cómo surge esta idea de esta reserva, este lugar dedicado al nudo naturismo? ¿En qué momento fue creada, fue planeada, planificada? Bueno, como todas las cosas que ocurren en mi vida, nada viene planeado. Todo va surgiendo, va fluyendo. Hace 18 años atrás, éramos un grupo de amigos que teníamos en común el gusto por este estilo de vida y no teníamos dónde hacerlo. Normalmente íbamos a ríos o arroyos aquí en las sierras que abundan los lugares aislados donde vos podés bañarte desnudo. Pero siempre estás expuesto a que aparezca alguien y le pueda molestar. Entonces empezamos a buscar un lugar que fuera propio nuestro, donde pudiéramos estar tranquilos. Y bueno, ya fue así que encontramos este lugar, que es un campo de 1.200 hectáreas en el medio de las sierras y bueno, y lo alquilamos. Pero en principio la idea era venir solo los amigos. Pero de boca en boca se fue corriendo la noticia de que existía este lugar y empezaron a llegar visitantes y bueno, y así fue como nos tuvimos que organizar para recibir esos visitantes. Y a través de estos 18 años ya nos han visitado más de 5.000 personas. Muchísima gente. Más de la que uno cree, porque por ahí dice, bueno, ¿quién se va a animar, no? Pero la gente comienza a animarse. O como vos decís, van, prueban, intentan adaptarse. Si se adaptan, bárbaro, continúan en el lugar. Y si no se adaptan, se pueden retirar tranquilamente. Perfecto. No hay ningún problema y nadie les recrimina por eso. Porque cada uno es dueño de vivir como quiere. Exactamente. Miguel, bueno, dentro de todas estas actividades hay una actividad muy importante que es el cross nudista, que viene para diciembre, el 5 de diciembre, si no recuerdo mal. ¿Es así? Así es. Y este cross nudista surgió porque al tercer año de estar en nuestra reserva, nosotros notábamos que nuestra franja etaria era muy alta. Venía gente de todas más 50. Entonces dijimos, tenemos que organizar alguna actividad que convoque a gente más joven. Y pensamos en actividades culturales, actividades sociales, artísticas. Y finalmente llegamos a la conclusión que la forma de convocar gente más joven era haciendo alguna actividad deportiva. Y así surgió la idea de organizar una carrera cross country dentro del predio de nuestra reserva. Así que a partir del año 2005, todos los años la venimos organizando, salvo el año pasado, que por cuestión de la pandemia no pudimos hacerla. Y utilizamos esa carrera como acto de apertura de nuestra temporada. Este año va a ser el domingo 5 de diciembre. Bien. ¿Cuántos kilómetros hay que recorrer? ¿Hay que tener alguna preparación física para esto? Sí y no. Porque hay dos categorías. Una categoría que es para los que son corredores, que corren 6 kilómetros y corren realmente para ganar y para batir el récord del circuito. Y hay otra categoría que es para los que no son corredores, que simplemente quieren vivir la experiencia de participar de un evento desnudos, correr desnudos o caminar desnudos. Ellos hacen 3 kilómetros y ahí pueden participar todos. Con estado físico, sin estado físico, es indiferente. Bien. ¿Hay premios para las diferentes categorías? Hay medalla finisher, o sea, medalla para todos los que completan el recorrido. Y hay trofeos para el primero a tercer puesto de todas las categorías. Bien. Una pregunta más general que te quiero hacer y que me lo contestes vos personalmente. ¿Qué encontrás realizando nudismo? ¿Qué es lo que te da que por ahí otra actividad no? Te da libertad. Te da una indescriptible sensación de libertad cuando sentís sobre tu cuerpo el agua, el aire sobre tu piel y no tener que ocultar todos los temores que tenemos sobre nuestro cuerpo, todos los complejos que normalmente todos tenemos, que si tenemos esto grande, que si tenemos esto chico, que si lo tenemos caído, que si lo tenemos arrugado. Bueno, todo eso es una mochila que te sacás de encima cuando practicas el nudismo. Y empezás a aceptarte a vos mismo y también notar como cuando vos te aceptás a vos mismo, los demás también te aceptan. Esa es la principal sensación. ¿Y qué pasa con la mirada del otro? Bueno, entre ustedes por ahí no se da tanto porque ya están acostumbrados a realizarlo, pero cuando llega alguien nuevo, ¿qué pasa cuando ustedes se sienten observados? Bueno, nosotros siempre decimos los nudistas, los que tenemos experiencia, decimos que los nudistas nos miramos a los ojos, no nos estamos mirando el cuerpo. Pero tal cual vos decís, cuando llega alguien nuevo, sí, le llama la atención ver cuerpos desnudos. Pero eso dura, te diría que cinco minutos. Pasados esos cinco minutos se torna algo natural y al estar todos igual ya no te llama más la atención. ¿Qué le podrías decir a la gente que por ahí le gustaría hacerlo pero no se anima? No puede llegar a dar ese primer paso. ¿Qué consejo le darías vos? Y yo le daría el consejo, primero, que lo hagan si realmente están convencidos y quieren hacerlo ellos. No por seguir a su pareja o porque alguien lo presiona o porque le dice, dale, acompáñame que no me animo a ir solo. Para hacer esto tiene que estar uno convencido de que lo quiere hacer. Y si su temor es simplemente timidez o pudor, yo le diría que venza en esa timidez o pudor porque va a ser un punto de inflexión en sus vidas. Se van a sentir mucho mejor después de haberlo hecho. Miguel, bueno, contanos un poquito cómo es esta reserva, si se puede acampar, si hay algún lugar para quedarse, un hospedaje. ¿Cómo es? Bueno, es muy grande. Es un campo de 1.200 hectáreas. O sea, es el equivalente a un rectángulo de 4 kilómetros por 3 kilómetros. Y está justo en la reserva hídrica de Alchala. O sea, que ahí nacen todos los arroyos que desembocan en el dique San Roque. O sea, que hay innumerables arroyos con cascadas, con toboganes de agua, con ollas donde bañarse. Y en el medio de ese campo tenemos una casa albergue donde hay habitaciones donde pueden alojarse y también un camping donde pueden acampar. Nuestros visitantes pueden venir simplemente a pasar el día desde las 8 de la mañana hasta la puesta de sol o pueden venir a quedarse en alguna de las opciones de alojamiento los días que quieran. Y nuestra temporada va desde la maratón nudista, que es los primeros días de diciembre, hasta Semana Santa, que es cuando la temperatura es la adecuada para practicar el nudismo. Claro que sí. Y Miguel, bueno, durante toda la temporada en donde no se puede practicar nudismo, hay gente que lo mismo concurre al lugar, hay gente cuidando el lugar. ¿Cómo funciona? Mira, me has hecho una pregunta clave, porque hasta el año pasado cerrábamos la reserva en invierno, o sea, no había actividades fuera de la temporada veraniega. Pero este año hemos tenido consultas de mucha gente que quiere venir a conocerla y tal vez sin estar decididos todavía a hacer nudismo. O sea que tomamos la decisión, este año hemos empezado a hacer trekking, trekking textiles, le llamamos a nosotros para anteponerlo a la palabra nudista. Lo contrario de nudista sería textil. Estamos haciendo trekking textiles para gente que quiere venir a conocer el lugar sin quitarse la ropa, disfrutar de los paisajes y bueno, por ahí conocerlo y después en el verano quizás animarse. Bien, entonces están todos invitados a conocer la reserva Yatan Rumi, allí muy cerca de Tanti y por supuesto animarse a sacarse los prejuicios, los temores. Miguel, muchísimas gracias por toda esta explicación, por contarnos qué es el nudismo y por qué uno decide también practicarlo. Un gusto haberte tenido en el día de hoy y ojalá sea un éxito la próxima temporada que arranca justamente con el cross nudista. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión, por la nota y si me permitís, a la gente que esté interesada, quisiera decirle que estamos en las redes, nos buscan en Instagram o en Facebook como Yatan Rumi. Muy bien, lo vamos a dejar allí al pie y lo vamos a escribir para que los puedan localizar mucho más fácil. Muchísimas gracias Miguel, un abrazo y esperemos encontrarnos próximamente. Bueno, gracias Eli, hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.